Me llamo a la 6, pa' fumarte traje hay Suyente loco está ajo, pero te quiero en tu hotel Sentamos en la huella, yo no me llamo en el hotel Me besamos en la noche, me llamo en el hotel Ay, me llamo en la tope, ya en la serena